¡Suscríbete al canal! En la vista del contido, pues a temática, en este caso que diga un poco de ciencia ficción, por así decirlo, ciencia ficción, ainda que, pues también baseado en un mito. O que más me gusta realmente de esta historia es que hay una procura, en realidad hay dos procuras, la primera de un mito, Atlántida, un mito antigo, pero que puede tener un futuro terrible, y una búsqueda personal, en este caso de un ser, un ser artificial, o primero ser artificial, que es una réplica de ser humano, una forma de vida baseada en un silicio en vez de no carbono. Entonces, ¿qué es el ser? Se pregunta exactamente, ¿cále es mi papel en este mundo? Hay millones de seres humanos, ¿por qué crear un ser humano artificial? ¿Qué favoreo aquí? Entonces, más que las dos procuras van juntas, van unidas, se van entrelazando, cada vez con más intensidad, hasta el final del libro. Sí, de hecho, no es algo que desvela más, porque en el principio del libro realmente o avance tecnológico que supone un ser artificial realmente está baseado en antigos escritos que atopan una fosa y que dan las pistas del futuro. Entonces, es como que la gente, digamos, las personas actuales, las científicas actuales, gracias a algo que ven en el pasado, pueden construir un futuro diferente, ver cosas que no sabían que estaban ahí y verlas de otro xeito. Y así, pues, fácil lo que hicieron, claro. Sí que es cierto, claro, yo comento que es cierto que yo ya publiqué mucho libros, sobre todo literatura infantil y juvenil, pero es la primera vez que me presenté un premio. No sé por qué, pero nunca me presenté un premio. Me daba algo así como, supongo que de medo, no sé. Entonces, claro, es la primera vez que me presenté un premio e Inda por Riva ganho. Con cal, te puedes imaginar que, además, la semana que ven, o martes exactamente, pues, saco otra novela juvenil. Es decir, presento otra novela juvenil que es Megatoshos e a cara oculta de lúa. Entonces, teño doblete. Teño premio e Inda por Riva lanzamento. Entonces, claro, estoy contentísimo. Una cosa, pero increíble. Pago fin capé en este inverno tan longo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!